Desde el Ayuntamiento de Oviedo y a través de la Concejalía de Promoción Económica, comentaros que a partir del 1 de julio el Ayuntamiento de Oviedo contratará a 78 personas en el programa de Escuelas Taller 2014. De estas 78 personas, 64 serán jóvenes menores de 25 años y 14 expertos en el marco de los programas de la Escuela Taller, llamamos monitores o bueno, todas las personas, esas 14 personas eran monitores y profesores. El programa, como acabo de comentar, se inicia el 1 de julio. Se trata de tres programas de Escuelas Taller aprobadas por el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, en el marco de las subvenciones a entidades locales del Principado de Asturias para programas de empleo, formación para este año 2014. La característica principal es que, sobre todo, se dirigen a cualificar a jóvenes menores de 25 años, para lo cual se van a impartir la formación y práctica profesional tendente a la obtención de certificados de profesionalidad en oficios concretos. En una primera fase, los alumnos y alumnas, trabajadores y trabajadoras recibirán una formación en un oficio ligado a uno de estos certificados de profesionalidad, perciben una beca y serán seis meses. Y en una segunda fase, de un año de duración, estarán contratados y contratadas por el Ayuntamiento de Oviedo mediante un contrato para la formación y para el aprendizaje. Son tres escuelas-taller, como os acabo de comentar. La primera de todas es la Escuela Taller Oviedo Agroparque. Está dirigida a 24 jóvenes menores de 25 años. Y tiene como objeto, bueno, la foto que veis aquí, que ahora mismo, que es el objeto de actuación, es la creación de 47 huertos urbanos sostenibles y la restauración paisajística del entorno. Para su desarrollo, bueno, se contemplan tres módulos, el de jardinero-horticultor, carpintero y albañil de urbanización. El presupuesto total asciende a 751.219 euros, de la cual la aportación municipal es de 262.000 euros. Otra de las escuelas-taller es el Oviedo Creativo. En esta escuela-taller participarán 16 jóvenes desempleados menores de 25 años. Y tiene como objeto de actuación la promoción de la historia, el patrimonio, la cultura y el arte a través de la creación y el desarrollo de productos multimedia y de atención turística especializada. Aquí se contemplan dos módulos, uno es el de turismo especializado y el otro el de multimedia. El presupuesto total de esta escuela-taller asciende a 508.619 euros, de los cuales la aportación municipal es 182.541 euros. Y por último, la tercera escuela-taller es el Oviedo Eficiente. Esta escuela está dirigida a 24 jóvenes también desempleados de 25 años y teniendo como objeto de actuación, bueno, pues la realización de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en edificios municipales. Para su desarrollo se contemplan tres módulos, que sería el de eficiencia energética eléctrica, eficiencia energética térmica y acabados decorativos. Comentaros que para este presupuesto la aportación son 764.923 euros, de los cuales la aportación municipal son 275.850 euros. La duración de estos proyectos es de 18 meses, seis meses para la formación y luego el resto de los 12 meses restantes, pues como acababa de comentaros, que quedarán contratados por el Ayuntamiento de Oviedo. El presupuesto total de las tres escuelas-taller es de 2.024.000 euros y el total de la aportación municipal son 720.456 euros.